Que pedo perrillos, bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Cejas, espero que estén muy pero que muy bien y antes de comenzar con la pequeña intro hacia el video les quería agradecer muchísimo por los 200 mil suscriptores que ya somos se los agradezco demasiado y los quiero invitar a que me sigan en Buya y en Facebook principalmente ya que el día lunes vamos a empezar a hacer directos por aquellas plataformas y de igual manera si gustan seguirme en Instagram que ahí subo pues un contenido más relacionado hacia mi este cosas personales y también pues voy a empezar a subir ahí algunos clips y espero y nos sigan en todas esas redes sociales para sentir más su apoyo y obviamente dejando su pedazo de like en este video si quieren que sigamos creciendo con lo que estamos haciendo y dejando sus comentarios no importa que comenten pero quiero que ahí dejen sus pequeños comentarios y muchísimas gracias en serio muchísimas muchísimas gracias y respecto al video pues estaba buscando una escuadrita random por ahí de lo del mundo estaba aquí navegando en el mundo me intenté unir a algunas escuadras pero pues ya salía equipo lleno me invitó un men por ahí me uní y apareció un men re tóxico y pues nada los dejo con el video y juzguen ustedes mismos este tipo de jugadores y pues nada el final es épico bye estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo y la perra seguía y seguía ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir la alemana ojo mira mamá que hicimos el top 3 de perro Kowalski análisis no mames quién es ese bó saquen eso, no, no me meten en boca, a que me voy a jugar con eso nada men no te creas no, 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 yo no voy a jugar con, yo no voy a cargar un bosaico ahí, no, 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 saquen eso na que ver ITAMES es un gato te ve que es mas botto at missus youtuber tengo mas cara youtuber yo Come. Yes. No, pero usted no es mía. Es que es muy malo. Yo no quiero acarrear un minuto de Nike. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí. No la tienes que tumbar cada rato. Braulo, nada más por tu culpa me bajan de heroico. Vas a ver. Que gracioso. Que gracioso. No, y yo que tengo el cae bien alto. Me lo van a bajar por culpa del bot. Quieren callarse. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no hay puro Sakura. Vamos, vamos. No tengamos miedo. Tienes señal al bot. No creo. Vamos a ver si no lo tumban. Vamos a ver si no lo tumban. No voy a andar detrás de él. Hay gente en 15. Hay gente en 15, ven. Tengo armas. 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 y una en daño como chepa no mo o leo bot ojito a la próxima hora ayer no me invistes a ahogarte un bot n que ver es lo mejor que tienes ultrón no pa yo me la braulio yo me la braulio mira el bochito lo van a tumbar na que bebe deje de rolar no me traga la equipa eh tumba el que tumba braulio soy un salvador mira 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 el bochito no me robando robando el loot asi si le ha ganas robar bebe na que bebe robar la gana no 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 pero no me comento no me comento ah bueno chinga tu madre mujer tan bella yo con una botella chote no yo no se para que lo invitaron no no hay que miedo yo me voy que da todo cabeza mira mira ahorita hay una cabeza ahi hay que ser bien hacker el men entonces entonces eres mas tonto de lo que supuse no no youtuber de que va a ver mira le aseguro que pido pdp y lo dejo 7 a 0 por man le pido pdp y lo dejo 7 a 0 por man batman mira el tamaño de esas bolas mira mira y camina con el arma en la mano mira 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 que divertido es ese hijo de perra jajaja no pa no no realli la cantera asi la cantera no no pa se que invitas a la gente pro y me metes con este mal con los mames caray parece que no sabes decir otra cosa ay mira 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 esta que regresaba tras mi y donde aparecio mira mira esta aqui estupin estupin es que es que estupin peo estupin mira 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 segas 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 te llevo uno por atras te llevo uno por atras te gusta el pepino te llevo uno por atras ajo eh plebón dejaronlo atacar se mató a uno mira a ver que puedes decir me lo robó wey me lo robó es pinche cule rata no pa no pa la proxima taquina te llevo otra ya diego deja de tirarles seguro es mejor que tu ah si creo que tienes razo a ellos bien manco ni sepan donde se fueron el bochito que es hacker mira mira ah pero el si va al rush el va al rush que tu estas esperando ya va fuerte ya va fuerte ya en DC en DC ya va coordenadas coordenad ah si ya lo tengo oh buena mira mira rehacker rehacker es hacker es hacker ese tipo mira mira si bueno ¿Quién tiene hambre? Se está yendo, se está yendo por N ¿Ojito? Activo la macro, activo la macro Acá tengo uno Segas, Segas tiene uno Ehh, allá Lo dejo tocado Lo dejo tocado, lo dejo tocado el Segas Vaya, vaya, vaya Un zoom No... Estábamos Están robando toda las kills No, no me quiero... Me dio en tuve Que no parezco Que no parezco Cuatro palos De las muertes No, dame Que no parezco Que no parezco No, 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 Diego, ¿y así le quieres pedir PBP al Cejas? No. Pa, yo lo mato, déjenmelo, déjenmelo, porque yo lo mato, el PBP no me huele ni una, el PBP lo mato yo. Dale PBP, va aportando 5.000 diamantes de una. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Yo les pongo la sala, yo les pongo la sala y ustedes se dan. Eso me prende. Eh, tenemos otra, ¿eh, PBP? Yo tengo salas, yo tengo salas, eso no me preocupe. Dale, dale, dale. Ah, ¿tiene reparadores amarillos? No, también ocupo un montón de cosas. No, pa, es que tomaban todo el pecho. Eh, pinche, vos, tómate el de la derecha, el que, ¿tú qué trazas? Tómate el de la derecha. Se tumbaron a Cejas, se tumbaron a Cejas. Dice que fue en la TNC. No, pago, si no, gasta las paredes con este, vos. Ah, qué ver. Vamos, Braulio, vamos, Braulio. Ya le dejé su, le dejé su like pa' que se motive. Si veo que la, si veo que este, la manqué, hasta lo quito. Ojo. No, es que este Diego habla del Cejas y no pega ni una. Yo sí, mira, no veo nada para mí. No, Braulio, qué pego de esta madre, güey. Se hizo el bucán. No, no se le da la vida, güey. Qué chinga, parce. Ya se está fumando la gente solo de suerte. Cule vos. Eh, pero sí. Ven, avanza, 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 bolsito, ven. Cállate, perra. Ahorita voy a ver todos los videos del Cejas y si es el verdadero. Me tomo, me tomo 100 fotos con él. No, voy a ser el verdadero, güey. No, no, no. No, cúrelo, cúrelo, cúrelo. No, pues si no es. Bien, gracias. No tenías por qué hacer. No, es que lo he parado tres veces ya. No, me importa y adiós. Es Cejas y ahí le mandé la solicitud y me acepta para... No, 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 no. Vayan peche botes. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? En YouTube. ¿Qué rollo, Diego? Ni una, parce. ¿Qué rollo, Diego? Eh, dispárenle, dispárenle. Dispárenle. Soy el más perrón aquí Lo bajó Cegas Eso debió ser épico Pero no lo fue No lo fue Cegas tiene en el piso 1 Cegas tiene en el piso 1 Llegarle Diego man No, es que este Diego es más manco No, no, no No, el manco es el otro Te voy a acabar de fuera a ti man No, no que ese manco es el otro Ni una kill, ni una kill Matese ese mate ese para la honra El de la honra Por lo menos, por lo menos Me casi llorgo de este man Gánel, gánel, gánel Tienes mi respeto Stark Bueno Mira, mira Mira, mira Todas las kills Vamos En la vida No pa, ya con ese tiro le dígale al Free Fire a ese manco Pero voy a echar daño, voy a echar daño pa, nada men No hombre, mira mi daño, mira mi daño No hombre, ese no se hace hacker Ese se hace hacker pa Eh Cejas, agregueme, agregueme No, ya tiene, ya tiene la lista de jugadores Chale men Mami, si eres bien manco wey Mira, te tuve que resolver yo y tu eres el duerno Mami, mami No sé qué sucede aquí Pero creo que me gusta No pa, eso que va a ser youtuber Esos tiros que pegó ahorita fueron de suerte o tiene aimbot o algo Pero no es normal en alguien que tenga una cuenta así Ni skin, ni nada pa Pero no, no viste su mochila hip hop Va pbp, pbp, pongo la sala yo Pbp de una, man Te van a matar Apuestando 5 mil y a más Y ya dice 7-0 man, ya dice 7-0 No, 7-0, pinche manco No me gana ni una wey Pbp, pbp, pbp Yo los veo, yo los espectro, yo espectro Aportando 5 mil diamantes Va, va, va Acéptame la solicitud, pinche manco Acéptame la solicitud para invitarlo, pinche bochito Porque prenda que Será alguien que sepa jugar y tenga skins, pinche manco Se está volviendo salvaje Aurolio, pilas Dale, dale, dale Yo espectro, yo espectro Le voy a hacer agüita, palo Va a hacer agüita ¿Qué ruido va a hacer por 1 o qué? No, es que es muy tóxico, es muy tóxico ese wey ¿Qué sale o qué? Sí, dice que va a hacer sala, que le va a ganar al cejas Eh, pero cejas, a ver, haz un emote si, si eres el verdadero ¿Qué rollo, man? ¿Qué pasa con la sala? No, 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 pa No, no cagas, tarzala con ese manco Ya, dale, ya, dale Ya te le cagaste, ya te le cagaste No, pa' que te cagó, eh, que nací, bebé Ya voy a hacer la sala Te cagaste, man Ah, no, pinche, mire, mire quién es el cagado Mire quién es el cagado Con honor, hasta el final Mire, mire, mire quién es el cagado Piché, manco No me aguanta ni una ronda A la primera ronda les instalo el Free Fire Tengo mentira la cabeza de la primera temporada, pa' Eh, dice que es, pues, de una Ya, con la sala, salgase en cuenta Ponte la cabeza de la película Ponte la cabeza de la película de la primera temporada Es cierto Yo soy indio de los finos de aquí de Chihuahua Chihuahua ¡Oh, perro! No, no, no No, pa' esta camisa regalar Mínimo, no, hombre Que va a subir, no No, pa' A ver, subió campeado mínimo Vea, por ahí Subió campeado Que va a subir Pero no la tienes Yo pa' que esa camisa Si la camisa no es la que fue La camisa no es la que fue No, mames ¿Quién es ese bol? Saquen eso No, no No, no No, no Oye, tranquilo No te pases de listo conmigo, muchacho No, va Va a ser la sala, pinche manco Va a ser la sala Va a ser la sala Que ahí, güey Es dejas agreguen Esta historia continuará No, va a ser la sala No, va a ser la sala No, va a ser la sala